Hacer frente a una operación, independientemente de su complejidad, suele conllevar una importante carga emocional para el paciente. Esta sala está pensada para aminorar la incomodidad y procurar reducir las estancias innecesarias al mínimo. Dos enfermeras y dos auxiliares serán las encargadas de coordinar dicha unidad. Y que puedan pasar más tiempo con los suyos en su casa, con lo cual hagan menos agresiva desde lo que puede ser la humanización de la sanidad, que es uno de los objetivos que siempre tratamos de incrementar desde la consejera de sanidad para el paciente que tenga que sufrir, tenga que pasar por un acto quirúrgico. Por lo tanto, es una iniciativa más de humanización. En una primera fase se incluirán los pacientes adultos de las especialidades de urología, ginecología y traumatología, siguiendo el orden del parte quirúrgico. El servicio está dotado de 12 camas para asegurar el confort del paciente y mejorar al mismo tiempo la eficiencia general del centro hospitalario. El recurso sanitario cama es cada vez menos necesario porque unidades como esta hacen que sea menos necesario el tiempo de ingreso para llevar a cabo un proceso quirúrgico. Gracias a esta nueva sala, el paciente puede ingresar el mismo día de la operación. Aquí se le realizan las pruebas complementarias que procedan y se da paso a la preparación preoperatoria necesaria antes de la intervención.